Hola botineros, ¿cómo están? Al arribar a Asunción, la delegación de Boca fue recibida por pasar calles con cargadas y bronca. No la tendrías que estar jugando, bostero mafioso infectado, dice uno de los carteles. Acá viniste a llorar para no jugarla e igual moriste el 9 del 12 del 18, en referencia a la final de la Copa Libertadores 2018. Y Asunción, territorio millonario, en Mendoza, en la Boca, en la Copa y en Europa. En su programa de radio, el vicepresidente Mario Pergolini hizo unas declaraciones un poco desafortunadas. Tendríamos que entrar, que alguien arranque el pasacalle, que entren y que uno de nuestros jugadores lo prenda a fuego en la cancha y los mira todos a propósito, sostuvo Pergolini. Se entiende que es una broma, pero... En la jornada del jueves de Copa Libertadores, Racing cayó 1-0 como local ante Nacional. Gonzalo Bergesio, de penal, marcó el único gol del partido. Augusto Solari fue expulsado en el dueño de casa, que jugó con un hombre menos desde los 9 del segundo tiempo. La academia hizo un aceptable partido, pero no la alcanzó. La argentina Mariana de Almeida se convirtió en la primera árbitra de la historia en formar parte de una terna arbitral en un partido de Copa Libertadores. ¿Sos de Racing? ¿Quién fue el mejor del equipo de BKSS? Deja tu comentario debajo. Defensa y Justicia goleó 3-0 Delfín y logró su primer triunfo en el grupo G de la Copa Libertadores. Los festejos llegaron en el segundo tiempo. Brian Romero a los 8, Gabriel Asen a los 10 y Nicolás Leizamón a los 34. River igualó 2-2 como visitante ante San Pablo. Un desafortunado gol en contra de Enzo Pérez le dio la ventaja al local, pero Rafael Santos Borré y Julián Álvarez lo dieron vuelta. Otro tanto en el arco propio, esta vez de Fabrizio Angileri, le dio el empate definitivo al local. La larga inactividad no alteró la filosofía de Gallardo, que puso tres delanteros de punta para presionar la salida del rival. ¿Quién fue el mejor y quién fue el peor del millonario? ¿Viste alguna polémica? Comentanos. Me parece que la gente ya entiende que el equipo lo representa de una manera y que más allá de cualquier problema o ante una adversidad, el equipo va a responder. Los jugadores demostraron que más allá de toda esa inactividad, el equipo sigue manteniendo un espíritu. La respuesta del equipo hoy fue una respuesta satisfactoria, muy satisfactoria. Me parece que fue muy meritorio lo que hizo River hoy, más allá de la desgracia de haber recibido dos goles en contra. Por momentos hoy nos rebotaba la pelota, pero era normal, hasta mucho tiempo sin jugar. Boca pisó fuerte en Asunción y venció a Libertad. En el arranque del partido, Eduardo Salvio puso el 1-0 después de un tiro que dio en el palo. El Ceney se jugó mejor y lo pudo definir antes con Maroni o con el mismo Salvio, pero recién a 5 del final, el Toto de Zurda estableció el 2-0. Ahí no más, Vareiro vio la roja y el equipo de Ramón Díaz se quedó con 10. Cardona y Walter Bou ingresaron desde el banco y el delantero sorprendió con las 6 en la espalda. ¿Cómo viste al Ceneyse? ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el peor? ¿Qué hay que mejorar? Deja todos tus opiniones ahí debajo. Y el otro partido que terminó el cierre de la edición de este video es la goleada histórica de Independiente del Valle como local 5-0 Flamengo. Marcelo Baigan fue presentado como nuevo futbolista de gimnasia. De esta manera, Diego Maradona tiene el lateral derecho que buscaba desde el inicio del mercado de pases. Mariano Soso volvió a tomar las riendas de San Lorenzo. Lo hizo en el Estadio Nuevo Gasómetro un día después de someterse a estudios cardiológicos, en una sesión matutina que contó con la presencia de Marcelo Tinelli. Conmebol y FIFA llegaron a un acuerdo para que las eliminatorias sudamericanas arranquen en octubre. FIFA ratificó que los clubes tendrán la obligatoriedad de sesión de los jugadores y que tienen el ok gubernamental para que al regresar a sus países, los jugadores no deben hacer cuarentena. Argentina juega el 8 de octubre en la bombonera con Ecuador y el 13 con Bolivia en La Paz. La lista de Lionel Scaloni sale entre el domingo y el martes. Steven Zahn, dueño de Inter, rompió el silencio y fue tajante en torno a un posible fichaje de Messi. Ni siquiera lo planteamos. Nuestros pilares ahora mismo son la innovación, la planificación, el crecimiento constante y la estabilidad económica. Así llevaremos al Inter al mejor nivel. Banfield emitió un comunicado en el que aclaró que James Rodríguez pasó gratis al Everton, por lo que el taladro no cobrará nada de derechos de formación. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.